Muy buenas a todos, espero que estén excelente. El día de hoy les traigo un video informativo acerca de lo que está ocurriendo en el mundo del ajedrez y que acaba de ocurrir. Se trata de la final de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Rusia vs India. Recordemos que esta es la primera Olimpiada de carácter online debido a la contingencia en la que vivimos. Lo mejor de todo o peor es que el resultado de esta Olimpiada, de esta final entre dos superpotencias del ajedrez es insólito. Se decide por una desconexión de jugadores. Así que, si quieres ver el resultado de lo que ha ocurrido que nos tiene a todos absortos, quédate en este video y te invito a desde ya dejar tu like. Vamos entonces, la primera partida que quiero mostrar un poco es una impresionante lucha entre Vidit y Nepo. El jugador indio vs el jugador ruso que se encuentra de negras. Inicia con la favorita de Nepo, la defensa Grunfeld. Se sigue en caminos bien típicos, bien conocidos. El dama d2, el dama a5 presionando en c3, f3 en roque, torre c1 y alfil g4. Como sabemos, el negro siempre intenta presionar en d4, por lo tanto también juega en contra del caballo de f3. Entonces, d5, negras b5 deben iniciar su contrajuego por el flanco de dama. Y no le importa a Nepo entregar un peón, de hecho deja ahí un segundo en el aire en e7. Pero blancas deciden volver para defender la posición, ya que han ganado un peón y ahora están atrás en el desarrollo. Luego de caballo d4, a5, alfil a3. Nepo juega acá un b4 muy fuerte, tratando de reventar la posición del blanco, ya que las negras poseen más desarrollo y el blanco todavía tiene el rey en e1. Luego de alfil b2, dama b6 presionando en d4, alfil b5 y e5. El negro busca abrir la posición de todas maneras. F1 por e6, alfil por e6, caballo por e6, f por e6 y ahora viene lo increíble. Luego de c4, alfil por b2, dama por b2, negras caballo c6. Buscan las casillas de color negro, dama f6, caballo d4. Luego de alfil d7 viene un torre f8. Y en este momento Nepo se arriesga para buscar el punto entero y juega torre por f2. Iniciando una extraña y complicada combinación con jaques dobles, con jaque a la descubierta, ¿cierto? Que finalmente termina increíblemente en una red de mate. O eso intentaba Nepo. Por lo que Vidit decide entrar en esta variante forzada donde se firman las tablas por jaque perpetuo. Recordemos que el video no tiene un propósito tan analítico, sino que más bien informativo. Y estas son las dos partidas claves del match. Porque Ezi Penko, jugador ruso, se enfrenta a Nihal Sarin, jugador indio. Donde Ezi Penko juega una partida bastante alegre, en el sentido de que busca la iniciativa rápidamente, con piezas blancas, incluso sacrificando un peón rápidamente. Luego de que Sarin ocupa el centro, Ezi Penko usa los conceptos básicos del ajedrez y busca él, como siempre decimos, abrir la posición si tenemos mayor desarrollo. Luego de estos cambios, alfil G5, alfil E7, torre D1, caballo D5, Ezi Penko logra recuperar el peón, uno de sus peones. Y ahora busca el ataque y la iniciativa hasta que finalmente negras equivocan. Y luego de dama por E6, dama por E6, torre por E6, rey F7, blancas están presionando con torre E5. Una partida muy difícil. Por otro lado, al mismo tiempo, se estaba enfrentando Divya vs Chubaloba, la jugadora india de blancas, la jugadora rusa de negras. Luego de un juego bastante típico, parecido a un ataque indio, ataque indio de rey para el que no lo conoce, las blancas buscan su E4 algún día, ¿cierto? En un esquema bastante sólido, negras están más o menos ya ganando el espacio, se ve una buena partida, todavía muy peleada, no hay nada definido. Luego de que ambos inician su artillería, el blanco con H4 por el flanco de rey, mientras que las negras con A5 por el flanco de dama, se empieza a dar una posición muy compleja, donde el negro tiene que intentar crear problemas en el flanco de dama, porque el blanco ya está preparando sacrificios por el flanco opuesto. Luego de que el negro toma algunas medidas defensivas, el blanco juega alfil F1, busca alfil D3, ¿cierto? Negras deben evitarlo, parece que el blanco está muy bien, ya que se prepara a reactivar su alfil y a sacrificar por el flanco de rey. Se llega a esta posición crítica, hay muchas formas de sacrificar. Y mientras el match estaba que arde, ya que en la primera ronda, las seis partidas fueron tablas, se cae la conexión de los jugadores indios, Divya y Sarin, perdiendo así ambas partidas por desconexión, increíblemente. El match ya llevaba un punto para los rusos, iban ganando por una unidad, y en este momento pierden la conexión a nivel global, no se sabe si por la plataforma, no se sabe si por el internet. Algunos dicen que hay conspiraciones, pero bueno, el comunicado oficial aún no aparece. Pero increíblemente viene la parte más insólita. Y esto ya es increíble, porque resulta que el presidente de la Federación FIDE, Arkady Vorkovich, si no me equivoco, decide, quizás personalmente, el que ambos países son campeones mundiales olímpicos de ajedrez. O sea, hizo una decisión al estilo Rey Salomón. Dijo, oro para India, oro para Rusia, dense la mano. Así que, esto ha sido lo más insólito. Tenemos que una, primero, que una olimpiada fue online. Segundo, que hubo desconexión justo en la ronda clave. Y tercero, ambos campeones mundiales. Así que, felicitamos a Rusia, felicitamos a India. Nos quedamos un poco con la duda de la polémica que hubo en el match con Armenia. Pero eso ya se los dejo a ustedes para que opinen en la cajita de comentarios. Así que si el video te fue de utilidad, te entretuvo, deja tu like, deja tu comentario, suscríbete si no estás, y nos estamos viendo en otra ocasión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Se despide, Mati Chess, maestro internacional de ajedrez. Nos vemos, chau.